Hay tantas cosas que nos marean si es que empezamos a hablar de tributación, de impuestos. Nora Ruboti, abogada tributaria, que nos va a comentar un poquitito más al respecto. Hola, Nora, ¿cómo estás? Buenas siestas ya. Bienvenida. Bienvenida, Nora. Le explico qué es lo que está pasando. Nuestra ley, esta nueva ley, trajo un impuesto a los servicios digitales. ¿Qué son servicios digitales? Aquello que nosotros contratamos desde Paraguay para usarlos exclusivamente por medio electrónico. Normalmente son publicidad, cine, película, son Netflix, HBO, Spotify, Amazon Prime, Google, YouTube, Facebook, pero nada de compras. Este nuevo impuesto lo que graba es, vos utilizas estos canales, ya sea para educación, porque entra también la educación, ya sea para diversión, ya sea para ver películas, nada que sea compra. Y eso está grabado, como vos consumís en Paraguay, está grabado con un IVA y son las emisoras de tarjetas de crédito y los bancos que te tienen que retener. Entonces, esto empezó en enero, pero las tarjetas de emisoras de crédito no se prepararon y empezaron a descontar recién normalmente desde marzo y abril y ahora mayo, sobre todo, abril y mayo. Y me aparece en mi extracto, dice IVA, ley 6380, servicio digital. Y me descuentan, de enero, de febrero, de marzo, abril, está bien que me descuenten siempre que sean estos servicios. Pero aparentemente, muchos, porque ya hemos recibido varias demostraciones, están tomando como servicios digitales los pagos que yo hago con mi tarjeta. Yo, por ejemplo, voy a comprar un ticket de avión, pago con mi tarjeta. Eso no es un servicio digital. Eso es usar mi tarjeta como medio electrónico de pago. O me voy a Amazon y me mando a traer ropa o compro un libro. Eso no es servicio digital. Porque servicios digitales son los que sirven para escuchar, los que se prestan exclusivamente a través de las redes y son intangibles. Yo cuando compro un libro, veo el libro. Entonces, eso es lo que está pasando. Y por eso la advertencia, que tienen que mirar muy bien sus extractos para ver qué viene con este IVA Servicio Digital. Y lo peor del caso es que no me hacen un detalle. Yo tengo acá, por ejemplo, mi propio extracto, mi tarjeta. Dice, IVA Ley 6380, 20.933. Yo hago el cálculo. Es algo que yo pagué 200.000. Porque es el 10%. Pero no sé qué es. Luego me aparece 28.000. Y me aparece 31.000. Me aparece 143.000. Entonces, los extractos que están enviando no me dicen de qué servicios digitales son. Y estamos corroborando que mucha gente le están cobrando este IVA Servicio Digital por compras. O, por peor aún, yo voy al exterior y allí me están cobrando por servicios que no son de los que me tienen que cobrar. Ok. La recomendación, entonces, Nora, sería tenemos que revisar el extracto así tipo con regla uno tras otro y ver finalmente, tratar de ver qué es lo que nos cobraron. Porque, como nos está diciendo, muchas veces no se diferencia. Así mismo. Y pedir una aclaración. Por ejemplo, yo estoy preparando para mis propios extractos y para mis clientes. Bueno, yo necesito saber qué. ¿De dónde sale este cálculo? Porque lo peor es que esto me va a venir ya. Si yo lo hago lo que llamo ahora, y puede ser que sea correcto. Sí, genial. Spotify me dice, sale acá 38.815. Me sale a mí mi Spotify, 5.99 dólares. Y mi IVA tiene que ser 3.800. Pero yo no tengo ningún monto de eso. Todos mis montos son 20.000, 18.000. O sea, estoy pagando más de IVA que de Spotify. Entonces, eso es lo que está pasando. Estas liquidaciones no son claras. Si yo pago Spotify 38.000 guaraníes, el 10%, 3.800 me tienen que retener. Pero ese monto no figura mi retención. Mi retención figura todo 20, 18. Y evidentemente no se están haciendo bien los cálculos o se están cobrando por montos que no corresponden. Eso es lo que tiene que atender la ciudadanía. Corresponde que me retengan por Netflix, HBO, Spotify, todos servicios, pero nada compra. Cuando yo uso mi tarjeta de crédito y compro algo, por ejemplo, un pasaje, eso no es un servicio digital. Eso es una compra de un bien, pasaje. Entonces, que es un servicio de transporte el pasaje, no un servicio digital. Y bueno, eso es lo que estamos advirtiendo y estamos viendo en diferentes extractos que se están cargando cualquier retención que no corresponde. Yo creo que nos quedó muy claro. Quedó súper claro. La verdad que quedó súper claro. Y bueno, vamos a darle seguimiento porque obviamente queremos que se aclare esto y que la gente pueda atender y que no estén pagando más. Así finalmente terminás pagando más IVA que lo que estás pagando y por qué. Así que Nora, te agradecemos muchísimo en serio por esta aclaración, por tu conocimiento y por estos minutos al aire. Venus Media, siempre con vos.